Tiene una compañía de cosméticos allá en Corea, se llama Beauty Cosmetic. Le va regalar uno a la hermana Erika. Él le va a regalar uno a la hermana Erika. Hoy, Aurenda Aung le dará un testimonio de su vida. Así es que le vamos a dejar el tiempo. ¡Hallelujah! Primero, vamos a hacer una misión. Gracias por la gracia y la hermosa de la Padre de Dios. Amén. 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 El Señor de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo. El Señor 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 de la Iglesia de Jesucristo. Amén. 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 Yo soy korea, pero yo soy korea, pero yo he conocido a muchos personas de diferentes países de Latinoamérica. Is that correct? Hallelujah! Hallelujah! And the important thing is that Jesus never asks where I am from, y de donde vivo. Lo más importante es que al Señor no le interesa de dónde somos, de qué país venimos, de qué nación, de la ciudad somos. Todos somos la misma persona. ¡Aleluya! 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 La importante es que todos somos hijos de Dios, o no. O sea, los hombres del Espíritu o no. ¿Lo más importante es que todos somos hijos de Dios, y todos creemos en el Espíritu Santo, ¿Amen? ¡Aleluya! Cuando Dios creó los cielos y la tierra, nos ha dado su palabra. En Genesis 1.1, dice que Dios creó los cielos y la tierra. En Genesis 1.1, dice que Dios creó los cielos y la tierra. En el último versículo, perdón, en el último versículo, perdón. En Apocalipsis, en el último versículo de Apocalipsis 22. Apocalipsis, en el último versículo de Apocalipsis 22.1, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Amén. 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 visible God hallelujah 신약에서는 보이는 하나님으로 이 땅에 오신 것입니다 and in new testimony came as a visible God visible God amen 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 그 하나님은 바로 이 천지 우주를 창조하신 분이라는 것입니다 that God created all this heavens and earth amen 그 천지 우주를 창조하신 분이 바로 예수님이라는 것을 오늘 말씀드리는 것입니다 and today I'm testifying to you that this God created the heavens and earth is the Jesus Christ amen 할렐루야 그 예수님께서 그 예수님께서 나와 여러분을 위해서 이 땅에 오셨습니다 that Jesus Christ who created the heaven and earth who came to this place for you and I 할렐루야 그 예수님께서 이 땅에 오신 목적은 마귀를 멸한다 하셨고 또 인류를 구원하기 위해서 이 땅에 오신 것입니다 and the purpose he came to this earth is actually to save all of us and save the universe and to save us this Jesus Christ he died on the cross and shamed blood for us for us 할렐루야 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 그 십자가에서 말할 수 없는 고통을 못에 찔리고 창에 찔려서 가시 멸류관을 쓰고 우리를 위해서 죽으신 것입니다 he died because he loves us he actually nailed on the cross and he was pierced and he died for us on the cross 할렐루야 할렐루야 그 예수님께서 십자가에 매달려 죽으시고 3일 만에 다시 부활하셨습니다 that Jesus Christ not only died on the cross but he is risen from the death in 3 days 할렐루야 부활하신 예수님을 찬양합니다 할렐루야 예수님께서 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 가르쳐 주신 것입니다 and he proved that the reason he died on the cross is to defeat the work of the devil 예수님께서 and that means actually on the cross he accomplished it casting out the work of the devil and he made a final victory En la cruz del Calvario Él nació al diablo y lo derrotó porque Él Aleluya 바로 gananar 물리치기하고 그 다음에 병을 물리치기하고 그 다음에 질구를 물리치기하고 우리의 모든 삶 속에서 힘든 것들을 깨끗이 물리쳐주시는 것입니다 And they actually have a power on the cross that actually He cast all the disease and all the infirmity all the poverty and curse and condemnation is gone now Aleluya In esa cruz Él venció la muerte la pobreza al dolor la enfermedad a todos las impurezas ¿verdad? Todo lo llevó a la cruz el Señor Aleluya 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 Y 예수님께서 부활하시고 40일 동안 하늘의 모든 비밀을 우리에게 말씀을 주시고 승천하셨습니다 After He's resurrected from the death He's staying with us for 40 days and part of the mystery of the kingdom of God and ascended to heaven Aleluya Aleluya after He ascended to heaven and actually He sent the Holy Spirit in 10 days at the day of Pentecost Aleluya 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 El Espíritu Santo, el Espíritu Santo está aquí con nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo qu educa al mal potentialunting Madal's 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 ¡Gracias! 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 ¡Sanenses de corazón, arranca todo lo que está ahí el Espíritu de Dios! ¡SE Panel amación que arranca, ¡se levantó a los juntos! ¡ robo del obra99!!!! ¡Inhalve todo lo que arranca! ¡En lo más profundo al Espíritu Santo, Ata que se acuerden los tuétalos del pueblo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y Jesús expect us to worship him all the time. Señor, Él espera que nosotros estemos alabando y adorando su nombre todo el tiempo como los ángeles nos cesan de alabar. Aleluya. 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 Y Jesús. Amén. Aleluya. Amén. 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 So when we pray to God That we have to cry out to him And we can cry out to him Hallelujah, we have to cry, we have to cry, we have to cry With all our hearts, hallelujah Hallelujah, 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 Hallelujah This kind of prayer, Jesus answered When we offer this kind of cry out, pray to God That God would answer everything We'll be responsible Hallelujah, Hallelujah He is responsible for our health And He is responsible for our health We're responsible for our health And He is responsible to make her make us rich And He is responsible for our finances Amen, Hallelujah Defeat all the evil spirit who actually block us to believe in Jesus. He also will be responsible for the matters of our children. Only Jesus can handle all of our problems. Jesus can handle all of our sins. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. And to be responsible all of your matters, that he is pleased to receive the tiding from you. El Señor es un reforzado por todos nuestros vidas, amén. Todo es Dios y todo lo que yo tengo, es Dios. Entonces, lo que ganamos de este lugar, tenemos que dar un 10 al Señor. Ahora, lo que tenemos, 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 es por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. 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 말라기 3장 10절에 말씀하셨습니다. And in Monacai chapter 3, he said, Why don't you bring in the one-tenth storehouse of God and let it be overflowed, so test me that how much I can bless you. Amén. It's a one-tenth offering. It's not dependent on our feeling, but it's our responsibility to God who made us. Amén. Es un mandamiento. Amén. El diemo es un mandamiento que está en la Biblia, implantado, para que nosotros en obediencia nos despojemos y le demos al Señor. Amén. ¡Haléluya! 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 Amén. Amén. Cous-F us a visit el 2 deих82. Amén. Self- companies of the British se centimetre. Amén. Amén. Chous-νο-a. Amén. 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 Duh-uh. Amén. 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 give a one-tenth offering to God when I do my business. Nunca me olvidé de darle el 10% al Señor de mi negocio. 사업을 하면서 사업을 하면서 알렐루야, 알렐루야. 사업을 하고 하면서 힘들 때도 있고 좋을 때도 있었지만 한 번도 그거를 빼놓지 않고 11조를 올렸습니다. Even though my business go up and down I always offer one-tenth offering to God. Hallelujah! 그때 내 중심을 보시는 예수님께서 저를 부여하게 해주셨습니다. Now God knows my heart inside of my heart make me rich. Amen. Since God see in my heart He enriched my business so I can actually assist the pastor Peter Hall in His Word to me share. Amen. Señor ha visto mi corazón y ha visto mi fidelidad a Él para que yo pueda ayudar y asistir al pastor Juan Confeo. Hallelujah! 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 하나님께서 이 자리에 제가 서게끔 하신 것은 바로 여러분과 제가 예수 그리스도의 한 자녀임을 증명시키기 위해서 이 자리에 오신 게 안침별로 믿습니다. I believe that the risen God put me on this podium to testify that that we are all together children of one God. Yo creo que en esta noche Señor me paró en este altar para que yo testifique que todos somos uno en el cuerpo de Cristo. Amen! Hallelujah! 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 우리가 어디에 있든 어디에 얼만큼 떨어져 사는 것은 중요하지 않고 바로 그리스도 아래에 있는 우리가 한 명이 되었다는 것입니다. It's not important where we live and how far live apart is very important we're in the one family in one spirit. Amen! No importa donde digamos desde que nación vengamos sino que todos somos una familia en Cristo Jesús. Amen! Amen! Hallelujah! 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 오늘 이 예배를 끝나고 저는 한국으로 돌아가지만 저는 여러분들을 잊지 못할 것입니다. After this service I'm going back to Korea however I will never forget you. Después del servicio yo me voy para Korea regreso a Korea pero no me voy olvidar de cada una de sus caras. Amen! 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 And please don't forget about me and also pray for me. Amen! Amen! And good shepherd our Jesus Christ help us meet again sometime soon. Amen! Alleluia! Hallelujah! And there's Jesus who loves us so much and there's one thing he's so pleased with Oh nine. And the one thing is we must testify Jesus Christ and His love. Yes. Hallelujah. Yes. We have to actually evangelize and tell Him y proclamación que Jesucristo es el trinidad de Dios. Amén. 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 to tell our friends and our family members. Jesus will be so pleased when you proclaim that gospel. When you introduce Jesus to somebody else, then Jesus will say, I love you, my child. I love you, my son. I love you, my daughter. He's going to give you a hug. And he's also preparing great reward when we meet him in the heavens. Amen. At the time, when we meet Jesus, and together, you and I, we're going to have an everlasting life in the kingdom of God together. como el Señor, amén. Aleluya. 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 정말 주님께서 오늘 역사하셨습니다. Jesus Christ was working to the right. El Señor y el Espíritu Santo se manifestó nuestra vida en esta noche. Aleluya. Aleluya. 저와 여러분이 해야 될 앞으로의 일들은 바로 예수 그리스도가 하나님이라는 것을 세계 만방에 알리는 것입니다. The one thing you and I must do we have to proclaim that Jesus Christ is God. Aleluya. 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 그래서 이 모든 세상이 바로 예수 그리스도로 하나가 되어야 되는 것입니다. So that this word can be won in Jesus Christ. and the King of Kings and the Lord of Lord, the King of Peace will give a peace in this world. Aleluya. And on that day Jesus Christ will use you and I in a very wonderful way. Very wonderful. He's going to use us in a wonderful way. Amen. Amen. 끝으로 5분간 우리가 통성으로 쉬어 기도를 하고 우리가 간절한 마음으로 우리가 내가 하나님의 자녀 예수님의 자녀가 됐다는 것을 감사하는 마음으로 또 그 감사함을 세상 가운데 나가서 예수 그리스도를 전파하는 그 결단의 마음으로 간절하게 기도를 드리는 시간을 갖겠습니다. And to last actually I want to have a time of prayer we cry cry out to Jesus that we're going to determine we are determined actually live before Jesus and proclaim the gospel we're going to cry out to him and with such a decision earnestly for next 5 minutes. Amen. que traiga sus promesas que traiga sus bendiciones vamos a hacerlo por los 5 siguientes minutos pero hágalo con todo su corazón. Amen. Hallelujah. 어느 경우에도 여러분 어느 경우에도 지내보지 마십시오. And never be quiet just cry out to him and no calle su boca ok? abra su boca y despeje saque todo eso que traiga su corazón y déselo al Señor. Amen. 바로 성령님께서 나와 함께 하시기 때문에 and because the Holy Spirit is with us now we can cry out to him. porque el Espíritu Santo está aquí en esta noche nosotros podemos alabar su nombre y podemos pedirle lo que hay que hacer. 바로 el Espíritu Santo va 내 안에 있기 때문에 porque 성령님 as a Holy Spirit is within us. Amen. el Espíritu Santo está sobre nosotros. Can I start with you? Yeah. Espíritu Santo is 5 minutes Yes. les 비 prove let's pray after him Chuyo 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 Each world ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y fue a buscarlos para que subieran al aposento alto. Dice la Biblia que se le apareció a más de 500 después de su resurrección. Estuvo 40 días predicando, apareciéndoles, y deshablándoles acerca del reino de los cielos. Y de todos esos que él fue a visitar, 500 personas, 500 personas llegaron invitadas por el Señor. Y solo 120 fueron al aposento alto y recibieron al Espíritu Santo. Te voy a pedir a los que están atrás, pásale al frente. Solo te voy a pedir 3 minutos. 3 minutos para que pases al frente. Solo 3 minutos. 3 minutos nada más. Pásale. Rapidito, corriendo. Entre más rápido nos vamos más rápido. Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida en esta noche. Deja que el Espíritu de Dios ministre tu vida en lo más profundo de tu ser. Allí en donde estás. Allí en donde estás. Anhela al Espíritu Santo. A 500 personas invitó Jesús. De las 500 personas solo 120 llegaron. En el día del Pentecostés. Y en el día del Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y solo 120 personas recibieron el Espíritu Santo. En donde se quedaron esas 380 que Jesús fue a buscar después de su resurrección. A 500 personas se le apareció dice la Biblia. Yo sé que tú invitaste gente. Que invitaste amigos. Y tal vez no vinieron. Déjame decirte ayer, hoy y mañana tenemos otro servicio más. Invita. Invita amigos que vengan. Que puedan ser partícipes también de este avivamiento en tu vida. Que seas parte tú también de este mover de Dios. de este viaje. 120 personas llegaron en el día del Pentecostés. Jesús buscó 40 días y 40 noches después de que Él resucitó. fue a hablarles acerca del Reino de los Cielos. Los invitó y les dijo, no se vayan. Vamos. No se vayan. Vayan a ese monte en donde yo voy a estar. y pocos. Sólo 120 estuvieron en ese día. Pero ellos dicen que fueron llenos del Espíritu Santo. Si tú has llegado a este lugar es porque el Espíritu Santo te ha escogido. porque Jesús te ha invitado. Ahora solamente, solamente reciba el toque del Espíritu Santo en tu vida. Del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Gracias. Gracias por ese refrigerio que tú nos das. Bendito Espíritu Santo. Añadirle al Espíritu Santo. Añadirle al Espíritu Santo. Añadirle al Espíritu Santo en tu vida. Deja que vení. Que tu vení. No, a ser. Con mucho tiempo. Que ellos te dieron hoy. Que los sanos y para todos. Ahora. Que no lo ha. Ahora. Ahora déjame que el Espíritu Santo en tu vida. Al entrar de Dios. Señor. Un de tu imperio. Un de tu imperio. Un de tu imperio. El Espíritu Santo. Deja que vení. Deja que vení. Deja que vení. Deja que vení. Espíritu Santo. Gracias. Puede ser el primero que tú das en tu vida. Espíritu Santo. Muévete con libertad de ser grande. Así como en el día del pecado de ustedes. 120 personas que sirvieron al Espíritu Santo. 120 personas. Que estuvieron recibiendo al Espíritu Santo. Hoy no es una excepción para ti. Pero no somos ven de goceses. No somos ven de goceses para que le amas al Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 ¡Azale a Jesús! ¡Azale a Jesús! ¡Azale a Jesús! Espíritu Santo, cuidado aquí, ayúdame a las hermanas, ayúdame a las hermanas, ayúdame a las hermanas, así es que Espíritu Santo, consuelve a las hermanas, derrame de tu gracia, derrame de tu gracia, oh Dios, La Iglesia de Jesucristo El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor.